Meditación para activar la energía y la vibración de las esencias florales del Dr. Eduard Bach. Hoy vamos a trabajar con la flor número 11, Olmo Blanco, también llamado ELM. Pertenece al grupo número 6, que es el encargado de tratar la desesperación y el abatimiento. Esta flor activa tu responsabilidad, tu equilibrio, tu seguridad, tu eficiencia y la confianza en ti mismo. Sana a las personas abrumadas porque asumen más trabajo del que pueden manejar. Coloca tu lengua en el paladar. ¿Qué son las flores de Bach? Son el puente entre el alma y la mente. Son medicina para el alma. Son un método sutil, benigno y suave. El efecto placebo actúa a nivel espiritual con efectos profundos sobre el cuerpo físico, mental y emocional. Es una terapia para las emociones. Las esencias florales contienen mucha luz. Con esa luz ves más fácil tus propias sombras. Continúa con tu lengua en el paladar. Relájate, cierra tus ojos, ponte cómodo y déjate llevar. Siente de forma consciente tu respiración. Voy a contar de 10 a 1. Cuando llegue a 1 vas a estar totalmente relajado, tranquilo, muy sereno. 10, inhalo paz, exhalo paz. 9, 8, muy relajado. 7, 7, 6, inhalo paz, exhalo paz. 5, inhalo paz, exhalo paz. 4, mucha paz, muy relajado. 3, inhalo paz, exhalo paz. 5, inhalo paz, exhalo paz. Estás muy relajado. 5, inhalo paz, exhalo paz. Esta meditación es tu llave sanadora. Es un viaje a lo más profundo de tu ser. Es un viaje que te lleva a hablar de frente con tu inconsciente. Continúa con tu lengua en el paladar. Imagina que estás frente a una laguna muy transparente con una bella cascada de agua manantial llamada Rockwater. Estás en el bosque de Gales en Inglaterra. Te conectas con las 34 flores silvestres de Bach y con las 3 flores cultivadas en este sitio. Sientes el viento en tu cuerpo. Oyes los pájaros, el aleteo de las mariposas. Escuchas el sonido del agua. Te conectas con la flor número 11, Olmo Blanco. Que pertenece al grupo número 6, el encargado de tratar la desesperación y el abatimiento. Activa tu responsabilidad, tu equilibrio, tu seguridad, tu eficiencia y la confianza en ti mismo. Sana a las personas abrumadas. Sana a las personas abrumadas porque asumen más trabajo del que pueden manejar. Al lado de la laguna hay una fogata con fuego color violeta, fuego sagrado. Vas a hablar de frente con tu inconsciente y vas a ver las experiencias, las palabras, las creencias que tienes allí que ya no deseas tener en tu interior. Ya no las necesitas. Lanza al fuego todo lo que te bloquea, lo que ya no te sirve, lo que no necesitas. Elimina, limpia tu interior. Recuerda, no te debes llenar de trabajo, no necesitas llenarte de trabajo. Aprende a decir ya, no más, hasta aquí. No te abrumes tanto, no tienes que ser el superhombre. Limpia, limpia. Recuerda momentos donde te exigiste y te exigieron demasiado. Saca todas esas experiencias, esas palabras, de exceso de responsabilidad. Ya no necesitas echarte tantas responsabilidades al hombre. Eso te agota, física, mental, emocionalmente. Conéctate con el elemento agua. Sumérgete en esa laguna transparente. El agua también te ayuda a limpiar, a sacar, a sanar. Disfruta nada. Un agua transparente, manantial. Libérate de cargas, libérate de cargas. Siente cómo van saliendo de tus hombros cargas y cargas que ya no necesitas. Ahora te vas a bañar en esa cascada manantial, en esa cascada diamantina. Te vas a potencializar, te vas a energizar. Vas a conectarte con la divinidad. Disfruta esa agua manantial cayendo sobre ti. Llenándote de energía, de potencia, de capacidad. Disfruta esa conexión con la divinidad. Repite. Soy la voluntad de Dios. Soy la voluntad de Dios. Soy la voluntad de Dios. Continúa con tu lengua en el paladar. Vas a mirar de frente a la flor número 11, Olmo Blanco. Vas a imaginar que pones cuatro gotas de esta esencia en tu boca. Sientes el sabor del blando y la liquidez del agua. Vas a sentir en tu boca a nivel energético como la energía fluye en todo tu cuerpo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esta energía actúa en tus cuatro cuerpos, espiritual, mental, emocional y físico. Sientes la conexión con la divinidad. Vamos a regresar aquí a la hora. Voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a diez vas a estar totalmente despierto. Con una sensación de paz. Libre, libre de cargas. Uno. Inhalo paz, exhalo paz. Dos. Inhalo paz, exhalo paz. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalo paz, exhalo paz. Voy abriendo poco a poco mis ojos. Estoy en el aquí y en el ahora. Con una sensación de livianez única. Seis. Inhalo paz, exhalo paz. Siete. Inhalo paz, exhalo paz. Ocho. Muy despierto en el aquí y en el ahora. Nueve. Inhalo paz, exhalo paz. Diez. Totalmente despierto. Muy tranquilo. Nuevamente le damos las gracias a la flor número once. Olmo blanco. Gracias, gracias, gracias por activar mi responsabilidad, mi equilibrio, mi seguridad, mi eficiencia y mi confianza en mí mismo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video